La controversia, el Comander responde a los ataques de José Manuel Figueroa, quien lo criticó por cantar a caballo, así que prepárese porque esto es un pleito candente. Que alguien le haga una limpia a el Comander. Primero lo vetan de varias partes en México, después salen a relucir los problemas con su mujer y ahora hasta José Manuel Figueroa lo critica por tratar de imitar a Joan Sebastián y cantar a caballo, pero al grupero se le resbala. Créeme que no está tan mal. Le hago la lucha, compadre, tengo unos caballos preciosos, compadre, que ahí están en su rancho, en su casa, pero lo bonito es que llego y le digo a mi caballerango, viejo, encíame mi caballito porque voy a montar y le echo muchas ganas y ahí están, viejo, hay que aprenderlo nomás. El cantante le pidió al hijo del rey del jaripeo que le tenga paciencia. No tuve la dicha de nacer con ese tipo de caballos, pero ahora que es la manera pues me los compré y comen mucho y los mantengo y me cuestan y pues hay que montarlos y lo que sí me divierto demasiado. Y como el comander no quiere pleitos, hasta invitó a José Manuel Figueroa a su rancho para que él le dé unas clasecitas. Te invito a que me enseñe, vámonos pa' Culiacán. No, que vaya pa' Culiacán, allá sí, pero despacito, pues relajada, porque allá son terrenos míos.